Debo ser fuerte. Penso que el odio tiene que mantenerse a un costado de mi vida. Pienso que tengo que tener el odio de costado, ver las cosas tranquilamente. Como el cazador que ve su pieza y ve la pieza, la cocina, el baño, el comedor. Que apunta, tira y ere la liebre. La liebre se va. Sin date.